Lo que vas a ver ahora ocurrió en una plaza en el partido de Luján. Un hombre salió con una pala, no sólo con la pala, sino con un buscametales. ¿Qué estaba buscando? El tesoro escondido, el tesoro perdido. A ver, mostrame lo que pasó, gracias a los amigos del ciudadano. Ponele audio, vas a escuchar la indignación del vecino. ¿Ves? Ahí está con él. Buscametales. ¿Cómo? En una plaza, a dos cuadras de la estación de Luján, aunque no lo creas. Escuchalo a Ovaldo Cabral. Hola, buenas tardes. ¿Estás rompiendo la plaza? ¿Estás destrozando la plaza con esa pala? Y claro, ¿cómo que no? ¿Estás cavando en la plaza? ¿No podés agarrar y remover la tierra en la plaza? La repones. ¿No ves que estoy tapando? No, no, estás cavando en la plaza, no estás tapando. Primero estás rompiendo la plaza. Yo tengo video y me lo pasaron recién. Soy periodista de la ciudad de Luján. ¿Cómo es tu nombre? Pero con mí, a ver, escuchame vos. Está bien, no tenés que discutir conmigo. ¿Estás rompiendo la plaza o te tengo filmado? Yo te doy el nombre, todo lo que vos quieras. Bueno, ¿por qué estás rompiendo la plazoleta? Yo no la estoy rompiendo. ¿Cómo que no? ¿Estás cavando? ¿Estás removiendo la tierra? Sí, pero está grande de los cosas puntuales. Pero cálmese, jefe, cálmese que no estamos... No tengo que cálmese, estás rompiendo la plaza. ¿Estás con ese detector? ¿Por qué no te vas al costado del río? ¿Por qué venía una plazoleta? Esto es simple. Usted vaya y haga la denuncia que tenga que hacer. Pero ya estás denunciado si llamaron al patrullero. Ah, bueno, lo voy a esperar. Pero espéralo, claro, querido. Mirá si todos nos vamos a poner como un detector a agarrar y romper las plazas. Mirá los pozos que hiciste acá. Está todo tapado. Pero estás rompiendo la plaza. Estás cavando la plaza. No podés hacerlo. Lo primero que me pasaron. Pero claro que es la primera vez y le llamaste la atención a nadie. Mirá qué raro. Que no se vaya a la municipalidad y... No, están viniendo para acá, quedate tranquilo. No me querés dar tu nombre, no hay ningún problema, hermano. Seguí buscando con eso, pero no lo podés hacer. Porque si todos hiciéramos lo mismo, removemos todo. No podemos. No podés ser un tipo así. No, acá le tengo un dato. En la municipalidad, y si quieres llamamos, he sacado y he donado en el museo todas las cosas que yo he sacado. Y bueno, vamos a tal a usted y te muestro el documento. Usted, esto no lo puede hacer, gracias. Lo puedo hacer. Porque esto es un lugar público. No puede hacer haciendo pozos, primero. Pero yo no estoy rompiendo. Yo no entiendo. Me deja que me diga... Sí, pero ¿por qué tanta agresión? No, porque el señor acá vino a los gritos. Pero claro, se está rompiendo la plaza. ¿Cómo no me voy a calentar? Listo. Sos noticia, hermano. Ahí está. Arreglate con ello. Bueno, Osvaldo Cabral, periodista, detectando, gracias a la denuncia de los vecinos, un tipo que viene con un detector de metales, agarrando ahí, dice, no, yo doné al museo un montón de cosas que encontré. Pero no podés agarrar ahí sin autorización, destrozar una plaza, agarrar y ponerte acá a acabar, vino ahí la gente de Guardia Urbana, porque se te da la gana. No, y qué sé yo si lo dona al museo, qué es lo que hace. No puede dar vuelta media plazoleta porque se le antoja. Y encima se hace cocorito diciendo como que el desubicado soy yo. Ese Osvaldo Cabral es periodista, comparte mucha información con colegas, con periodistas de todo el país y me estaba contando que mañana, casualmente, tiene una entrevista con gente de la Facultad de Arqueología de la Universidad Nacional de Luján, en este caso. ¿Sabés por qué? Porque están muy preocupados en la Universidad Nacional de Luján porque me decía recién Osvaldo en un mensaje que hay mucha gente como esta persona, como este señor, que va con detector de metales a las plazas buscando cobre y cables para chorearlos y para venderlos. Rompen toda la plaza porque el detector de metales, si hay una moneda tirada, te la marca. Entonces, acá debe haber cobre, debe haber metal, debe haber un cable que pasa por abajo de la plaza, me lo voy a chorear. Muy preocupados en Luján por este tipo de accionar, entonces, con el loco que parece más Indiana Jones, ¿viste? Indiana Jones en el que buscaba el tesoro perdido también, bueno, díganme que sí, no me van a quedar mal. Esto pasaba en el partido de Luján.